Hola chicos, hola chicas, mis queridos talentosos y talentosas, ¿cómo estáis? Muy bien, pues os doy de nuevo la bienvenida al canal de la Escuela Online de Numerología del Talento y en esta ocasión vamos a seguir investigando un poquito más acerca de este tema que me habéis pedido también que hable habitualmente en el canal, el tema del despertar espiritual. Y bueno, en este vídeo lo que vamos a ver son siete señales que de alguna manera te indican que eres una persona que a nivel espiritual eres poderosa. Así que bueno, quédate hasta el final de este vídeo porque vamos a ir desvelando todos esos secretitos para que descubras si realmente tú te enfrentas a tu proceso personal de una manera muy consciente. Bueno, hace unos días también publiqué el vídeo relativo a los 11 números que si te los encuentras te están indicando que también estás en un proceso de despertar espiritual muy bestia y lo hice en forma de top 11. Así que te lo voy a dejar por aquí en esta pestañita para que puedas consultarlo a ver si entre esos números que te encuentras bueno, pues se encuentra alguno de ellos y de alguna manera también te anima a seguir hacia adelante en este proceso de despertar personal. Bueno, pues la primera señal que nos indica que eres una persona muy comprometida con tu crecimiento personal y una persona espiritualmente poderosa es que no te da miedo enfrentar tu responsabilidad dentro de cada situación que vives. Bueno, al fin y al cabo esto es una señal que nos indica claramente que bueno, tienes un compromiso de asumir la responsabilidad y la coherencia personal dentro de las situaciones. Y para poder hacer frente a ciertos procesos pues hay que tener una fortaleza interna muy bestia porque hay algunas cosas pues que no son responsables. Tal vez lo cómodo es bueno, pues asumir que el otro tiene la culpa o que el otro pues es una mala persona o que el otro te ha hecho no sé qué, ¿no? Cuando tú de alguna manera también formas parte del proceso, ¿no? Eso de alguna manera evidentemente no exime de que el otro pues tenga la responsabilidad también desde su parte del proceso, ¿no? Pero bueno, si eres una persona que eres espiritualmente fuerte sabes sostenerte y de hecho sabes leer el sentido de lo que está sucediendo. Así que bueno, si estás en un proceso de despertar espiritual y bueno, de alguna manera estás tratando de tener un orden en cuanto a tu crecimiento y desarrollo interior, hacerte cargo responsable de tus situaciones, de tus problemas es al fin y al cabo una fase del proceso de estar en orden con la vida. Ya te digo, tal vez pues lo cómodo es echarle la culpa al pasado o bueno, o echarle la culpa a los políticos o echarle la culpa pues a aquella persona que te ha despedido, ¿no? Cuando de alguna manera tienes que entender que al final todo tiene una razón de ser y en la medida en que tú asumes la responsabilidad de tu rol en ese proceso vas a tener más conciencia a la hora de poder entender el conjunto del proceso. Y ya te digo, esto no significa que te merezcas lo que te pasa o cosas de este tipo, ni muchísimo menos. Bueno, sencillamente, bueno, pues que al final se trata de una cuestión de en qué posición decides afrontar el proceso, si en una posición de responsabilidad, de aprendizaje o en una posición de víctima al fin y al cabo, ¿no? Así que bueno, quiero que hagas ese ejercicio de reflexión y bueno, cuéntame en los comentarios también cómo te ves, digamos, en este aspecto en tu vida diaria. Bueno, la segunda señal que nos indica que eres una persona muy comprometida con tu proceso personal es que aprendes a ver en el prójimo un reflejo de lo que potencialmente está en ti y lo que potencialmente no está todavía, ¿vale? Entonces, debes tener en consideración que, por ejemplo, si tú tienes una relación de amistad y resulta que ves que, bueno, pues esa persona es egoísta, en lugar de culparla por ser egoísta en determinadas situaciones, te puedes hacer ese ejercicio de responsabilidad y de reflexión acerca de, bueno, y cómo estoy contribuyendo yo a que esa persona sea egoísta conmigo, por ejemplo, ¿no? O cuánto de egoísmo hay en mí, ¿no? Que de alguna manera esta persona me está reflejando también, ¿no? Y asumir esto, pues requiere muchísima fuerza espiritual, porque, y de hecho, fíjate que esto se vincula con lo que te he dicho acerca de hacerte responsable de tu proceso, ¿no? Al fin y al cabo, yo creo que estamos aquí en la vida, y esto es una opinión personal, para reflejarnos los unos a los otros lo que tenemos que aprender de la vida, ¿no? Yo creo que ese es uno de los grandes secretos. Entonces, si tú estás en una posición de, bueno, pues empaparte de lo que los demás te enseñan con su comportamiento, con sus acciones, ¿no? Cosas que a lo mejor todavía están por madurar un poco en ti, ¿no? Tanto para lo bueno como para lo no tan bueno, ¿no? Por ejemplo, tal vez, siguiendo un poco este ejemplo, bueno, pues esa persona se comporta de una manera egoísta, ¿no? Para que tú también aprecies el valor de la generosidad, por ejemplo, ¿no? O que de alguna manera tú veas también, bueno, pues algunos aspectos que también podrían convertirte en una persona egoísta y que esa persona, por lo que sea, te está reflejando, ¿sí? Eso no significa que esa persona sea egoísta en sí misma, simplemente que tú la percibes desde tu óptica, desde ese ángulo. Entonces, bueno, asumir por qué y para qué te sitúas desde ese ángulo, pues también te da la libertad de poder trabajarte a ti mismo, ¿no? Porque al fin y al cabo, como te comento, al final todos estamos aprendiendo de todos, ¿no? Todos somos maestros y aprendices de todos, ¿no? Así que, bueno, en la medida en que hacemos ese ejercicio de mirar con curiosidad y, no sé, al fin y al cabo tener la humildad de absorber toda esa información que los demás nos regalan, consciente o inconscientemente, con su comportamiento, con sus actitudes, pues podemos también tener más libertad a la hora de poder vivir nuestra vida con conciencia, ¿no? Así que, bueno, y para eso ya te digo, hace falta sostenerse en el proceso porque cuando tú ves que una persona te está reflejando algo que tú mismo no tienes superado, bueno, pues a ver, a ver, espérate porque hay días que lo llevarás mejor, otros días que lo llevarás peor y, ¿sabes qué? No hace falta que te juzgues por ello. Hay veces que podrás más y hay veces que podrás menos. No hace falta que te flageles ni que te machaques por ello. Sencillamente, bueno, también asumir y aceptar que hoy puedo trabajarme esto un poquito y hay otros días que, bueno, pues las situaciones me superan, ¿no? Y lo que me está reflejando esta persona me desborda, bueno, pues tampoco pasa nada. A ver, no nacemos aprendidos, ¿eh? O sea que, al fin y al cabo, la vida es, al fin y al cabo, la gran maestra, ¿no? Que nos va moldeando, nos va perfilando, ¿no? Pero eso sí, tenemos que ver cómo los demás también son una extensión de nosotros, ¿no? ¿Has oído la frase esa de todos somos uno? Bueno, pues si el otro forma parte de la misma unidad a la cual yo también pertenezco, una parte de esa persona también está en mí y viceversa, ¿no? Así que, bueno, y sostenerse, y lo repito otra vez, sostenerse en ese proceso, a veces puedes cocer, pero bueno, creo yo que merece muchísimo la pena porque ya te digo que te da la libertad también de poder cambiar y transformar algunos aspectos difíciles en ti. Bueno, la tercera señal de que eres una persona absolutamente poderosa a nivel espiritual es que, bueno, sabes educar a tu ego, ¿no? Y sabes domarlo cuando se dispara. De hecho, sabes utilizarlo de una manera positiva y constructiva y cuando, de alguna manera, pues lo que estás viviendo, bueno, pues te dispara, por ejemplo, tu herida de abandono, falta de reconocimiento, falta de merecimiento, bueno, todo este tipo de cosas, ¿no? Que trabajan los terapeutas. Bueno, pues no te dejas llevar por el dramatismo del ego, es decir, no alimentas el ego, es decir, te sabes sostener en el proceso, ¿no? El ego es, al fin y al cabo, un mecanismo que nos advierte de que tenemos una herida emocional profunda y actúa como de elemento defensor, ¿no? Frente a esa agresión que sentimos, ¿no? Entonces, en la medida en que tú conoces a tu ego y conoces, digamos, los aprendizajes desde el alma que tienes en relación a ese ego, no te dejas llevar por esa sombra, ¿no? De hecho, puedes utilizar el ego como un elemento, al fin y al cabo, motivador para poder superarte a ti mismo. Y esto está bien siempre que lo hagas con conciencia, siempre que lo hagas con luz, con respeto por ti mismo, ¿no? Cuando tienes una herida tan grande que tienes un ego del tamaño de Júpiter, creo que todos tenemos un ego del tamaño de Júpiter, porque, bueno, a todos de alguna manera nos han traicionado, nos hemos sentido engañados, o a lo mejor nos hemos sentido abandonados... Bueno, todo este tipo de cosas forman parte del propio proceso de la vida, ¿no? Es decir, no es que te pase a ti, o sea, es que sencillamente pasa, ¿no? Entonces, en la medida en que tú, bueno, pues asumes y aceptas el sentido del aprendizaje que tiene esa experiencia, ¿no? Bueno, pues el ego lo educas, el ego lo domas, ¿no? Es una visión espiritual que requiere muchísimo trabajo personal y muchísima responsabilidad. Pero, bueno, si te gustan todos estos temas de desarrollo personal y de despertar espiritual, estoy totalmente convencido de que ya habrás oído hablar de un montón de técnicas que te ayudan, ¿no? A tomar conciencia de tu poder en este sentido. Y yo te digo una cosa, hace falta constancia, hace falta estar despierto permanentemente, ¿no? No es una cuestión de que me leo un libro o hago tres cursos y ya estoy ahí gestionando el ego de una manera absolutamente maravillosa. No, ni muchísimo menos. De hecho, en cuanto te despistas un poco, el ego tiene una serie de mecanismos inconscientes que te llevan continuamente a darte de bruces con la misma realidad, una y otra vez. Por tanto, permanecer como, no sé, alerta, ¿no? O por lo menos atento, ¿no? Prestar atención a cómo tu ego de vez en cuando se dispara, ¿no? Pues, bueno, pues también te da la libertad de poder decir, bueno, a ver, no me voy a dejar llevar por el caos porque esto es lo mismo de siempre. Y de hecho, te digo una cosa, y de vez en cuando, tómate un poco el ego a risa, decir, ala, ya me ha salido ahí toda la herida, ¿no? Y ya está. Es decir, y así lo puedes ir gestionando. Otra cosa es que, no sé, necesites un proceso terapéutico con un profesional, ¿no? Porque, bueno, pues porque te ha pasado algo muy, muy, muy dramático, ¿no? Y te has quedado un poco atrapado y no tienes herramientas o no puedes hacer ese ejercicio por ti mismo, ¿no? Pero en la mayoría de las ocasiones, si todos tenemos ese ego, pues, no sé, hacer el ejercicio de responsabilidad de gestionarlo, ¿no? Y de, sobre todo, de no dejarte llevar, ¿no? Por el poder que te otorga, ¿no? Cuidado porque, y de hecho esto me lo enseñaron varias personas, varios de mis formadores, ¿no? Hace mucho tiempo, ¿no? No existe una peor víctima que una víctima con derechos, ¿no? Es decir, y estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Porque al final, bueno, pues como a mí me han hecho eso, pues yo ahora reacciono, no sé qué, bueno, ya ahí estás utilizando el ego de una manera despectiva, de una manera poco consciente, o muy consciente, pero a mala leche, ¿no? Ahí no estás creciendo, ahí te estás cargando de razón, ahí estás dejando que el ego te domine, ¿no? Entonces, bueno, al final todo se trata de una cuestión de, pues, de pagar precios, ¿desde dónde quieres vivir? Desde tu ego hinchado de porque yo valgo y porque yo puedo, porque a mí me han hecho y porque yo hago esto y porque tal, o desde decir, bueno, pues tengo una parte sombría, todos la tenemos, aquí no hay nadie que esté absolutamente iluminado y, bueno, puedo aprender a transformar, ¿no? Puedo aprender a vivir gestionando, abrazando mi herida, ¿no? Y no pasa absolutamente nada, ¿no? O sea que en este aspecto, en este sentido, pues lo que requiere es precisamente tener la humildad de decir, bueno, pues hay partes de mí que están, que están rotas, ¿no? Y que tengo que aprender a gestionarlas y que esos automatismos, de alguna manera, no dominen mi vida, que de alguna manera no estén totalmente condicionando mis decisiones continuamente, ¿no? Quieras que no, siempre va a haber una influencia porque la sombra forma parte de la luz y la luz forma parte de la sombra, ¿no? Y cuanto más luminoso eres, pues más ego tienes, ¿no? Más sombra tienes, ¿no? Por un efecto de polaridad. Entonces, bueno, al final de lo que se trata es siempre de, bueno, a qué lado alimentas más, ¿no? Si decides vivir pues conscientemente, conectado con honestidad a tu corazón y a lo esencial de ti mismo o a todas esas heridas, ¿no? Que han sucedido, ¿no? Y que continuamente están supurando y estás utilizando todas esas experiencias, ¿eh? Bueno, pues para, no sé, amargarte o amargar a la gente o, yo que sé, o traicionar a la gente porque a ti te han traicionado, cosas de este tipo, ¿no? Que habitualmente, pues lo vemos mucho, ¿no? Así que, bueno, de todas maneras, como ves, este tema, pues es muy amplio, ¿no? Así que, bueno, hablaré más extensamente, si queréis, en el canal sobre ello. Déjamelo en los comentarios, ¿vale? Si realmente quieres que siga profundizando en ello. Bueno, la cuarta señal es que has aprendido a ver la vida como un juego de autodescubrimiento, ¿no? Al final, como te he dicho en anteriores señales, bueno, al final estamos todos tratando de reflejarnos los unos a los otros, ¿vale? Entonces, es importante también aprender a desarrollar la visión de que, bueno, es que al final todos somos actores en la vida de los demás. Y hay veces que te toca ser el bueno y hay veces que te toca ser el malo, ¿no? Y muchas veces, pues, bueno, ser el malo o la mala, pues, no es que lo hagas conscientemente, sino que a lo mejor tu actitud en relación, por ejemplo, a esa persona, pues no siempre puede ser hipermegaluminosa. Hay veces que, bueno, pues tenéis que tener un enfrentamiento o una bronca para que esa persona también aprenda algo, ¿no? Y tú quedar un poco como el malo o la mala para que esa persona pueda reaccionar, ¿no? Y eso no significa que seas peor persona, simplemente que haces de actor, de actriz, de una parte de su película, que es su vida, ¿no? Entonces, si nos dejásemos de tomar las cosas de una manera personal para entender que todo es una cuestión de juego, al final todo es una cuestión de que todos formamos parte de la misma partida, ¿no? Una persona que, bueno, pues, es una visión esta, estoy compartiendo aquí mi opinión, ¿vale? Pero una persona que te trata mal, por ejemplo, en el fondo te está enseñando, ¿no? A que tienes que tratarte bien, ¿no? Que tienes que, por ejemplo, que aprender a poner límites o que tienes que aprender a elegir mejor tus relaciones, por ejemplo. Entonces, esa persona, ¿no? Pues, bueno, pues te está, te está dando ese mensaje desde esa actitud, ¿no? De tratarte mal, por ejemplo, sería una lectura, ¿no? Entonces, bueno, sostenerse también en esa conciencia espiritual, oye, pues, hay que, hay que, hay que tener fortaleza, ¿no? Hay que, no sé, asumir la responsabilidad de decir, bueno, eso, y ya te digo, lo he dicho antes también, ¿vale? Para que luego no me digáis, pero, a ver, es que eso no exime de que la otra persona vaya a pagar también un precio por colocarse en ese papel. A lo mejor, por ejemplo, en este caso, perder tu amistad si te trata mal, por ejemplo, y pagar a ese precio, ¿no? Entonces, al final, te das cuenta de que todos nos estamos enseñando siempre, siempre, en todos lados, pero vamos, pero en todos lados, en todas circunstancias, en todas situaciones, ¿no? Y aprendes igual de tu hijo, de tu padre, de tu vecino, de tu compañero de trabajo, de tu jefe, del político que te da mucha rabia, o de lo que sea, ¿sabes? Es que al final, al final, todo, todos formamos parte, ¿no? De, del juego de la vida. Y ya te digo que esto no significa que, que sea agradable, y que, bueno, pues, sea sencillo, y que todos vayamos a estar aquí bailando como si nada hubiese pasado, ni muchísimo menos, pero es cierto que, bueno, pues, hay veces que te toca hacer también unos papeles en los cuales, bueno, pues, motivarás un proceso de aprendizaje también en los demás, como otras personas también se colocarán en una posición incómoda frente a ti, también para enseñarte cosas, ¿no? O sea, que, y todos vamos a hacer los dos, vamos a estar en las dos posiciones, ¿eh? Así que, bueno, ya te digo, no te tomes nada de manera personal porque al final, y cuidado con ese ego que te lo acabo de contar antes, ¿eh? Que le encanta cargarse de razón y tal, bueno, bueno, pues, nada, pues, si tienes un ego del tamaño de Júpiter como yo y como todo el mundo, bueno, pues, como digo yo, yo siempre, y me encanta esta frase, pues te lo trabajas y qué vas a hacer, ¿no? O sea, que, pues ya está, pues, pues nada, pues, trabajatelo con conciencia y ya verás, ¿eh? Como es súper enriquecedor y aprendes muchísimo acerca de ti, ya verás. Bueno, la quinta razón por la cual eres una persona absolutamente poderosa a nivel espiritual es que, bueno, pues, aceptas, perdonas, sueltas, agradeces todo esto desde el corazón y desde una conciencia que está abierta a seguir aprendiendo, ¿no? Si te recreas en el rencor, en la culpa, en el victimismo, de alguna manera eres presa de tu ego. Entonces, bueno, en primer lugar, como te he comentado antes, bueno, pues tendrás que aprender a educar a tu ego, ¿no? Porque eso, de alguna forma, nos está dando la pista de que, bueno, pues, hay una herida que está controlando mucho tu vida, ¿no? Te estás dejando aplastar por tu propia sombra, ¿no? Pero como te he dicho antes también, ¿no? Cuanta más sombra, más luz tienes. Entonces, por eso muchas veces las personas que han vivido un despertar espiritual a lo bestia, ¿no? Y han sanado muchas cosas, previamente han tenido un proceso caótico, horroroso y catártico, ¿no? En sus vidas, ¿no? Entonces, bueno, fruto de haber pasado por esas experiencias traumáticas, no han conseguido tener la fuerza suficiente como para poder rehacerse a sí mismas. La cuestión, con esta quinta razón, es, ¿has aceptado lo que te ha sucedido? ¿Lo has subsanado? ¿Has perdonado la situación? ¿Te has perdonado a ti mismo también por haber estado alimentando esa situación, en caso de que así sea, ¿no? ¿Has perdonado desde el corazón? ¿Has soltado esas fidelidades al dolor, por ejemplo? También podría ser una pregunta que podríamos hacer, ¿no? O sea que, fíjate si hay ahí trabajo para reflexionar, para observarse y para respirar, al fin y al cabo, porque en la medida en que te haces responsable de todo esto e instalas esa actitud de crecimiento, de desarrollo, no sé, es que la vida empieza a respirar de otra forma para ti también, ¿no? Así que, bueno, y luego también te sientes como más liberado, ¿no? Y puedes hacer, no sé, un avance en tu vida muchísimo más nutritivo si te quedas instalado en el pasado doloroso porque estás en el odio más absoluto, en la culpa o en el rencor y tal, pues te estás perdiendo el presente, ¿no? Y, bueno, esta es otra de las características de las personas espiritualmente fuertes, ¿no? Que se atreven a vivir el presente, ¿no? Con todo lo que hay y asumiendo todo lo vivido, aceptando lo que te he dicho antes, ¿no? Aceptando todo lo vivido, perdonando esas partes inconscientes que, de alguna forma, bueno, pues han llevado a ese aprendizaje, pero tal vez era necesario también que pasases por ahí para aprender ciertas cosas, porque al fin y al cabo, como te he dicho también antes, todo es un juego, aprendemos todos de todos, así que, bueno, ahí también tendríamos que verlo. Bueno, la sexta razón es que tu foco de vida está puesto en mantenerte en orden con tu conciencia y con tu luz más elevada desde el corazón, ¿no? Y esto, evidentemente, también implica lo que te he dicho antes en la quinta razón, ¿no? De instalar la energía de la aceptación, la energía de la gratitud, ¿no? Y la energía del perdón, ¿no? Fundamentalmente porque, bueno, es que al final lo único que tenemos, fíjate lo que te voy a decir, es este momento, ¿vale? Sí, con todo lo vivido anteriormente, pero estamos viviendo en un presente, ¿no? Y muchas veces ponemos el foco de nuestra atención, ¿no? En lo mal que lo hemos pasado, por ejemplo, esa es una, ¿no? O en la incertidumbre ante lo desconocido porque fíjate lo que va a pasar, ¿no? Y nos vamos hacia el futuro, ¿no? Y yo creo que es muy importante darle el valor que el presente requiere, ¿no? Es decir, bueno, pues, a ver, ¿qué es lo que puedo hacer yo? Y esta es una actitud del presente, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo para, no sé, estar más en orden en mi corazón con todo lo vivido? Pues tendré que aprender a soltar, ¿no? Pero mi foco está en el presente, no está en mí recordando todos los días lo que me pasó hace 500 años. ¡Uf! Vaya rollo, tío, o sea, es que no nos es nutritivo eso, ni mucho menos, ¿no? Actuamos desde el presente, sí, para ordenar el pasado desde el presente, ¿de acuerdo? Por ejemplo. Entonces, desde ahí, ¿no? Tenemos el foco de vida puesto, ¿no? En el aquí y ahora. Y para eso te va a ayudar muchísimo respirar. La respiración es una técnica que te ancla al presente. Sencillamente, cierras los ojos y te pasas diez minutitos respirando, ¿vale? Y con eso, ¿eh? Pones la atención en que, fíjate, ¿no? La respiración es una técnica que nos dice que si no tenemos respiración en el presente, ¿no? Es que sencillamente dejamos de estar, o sea, nos morimos y no respiras, ¿eh? Ya te mueres y da igual el futuro y da igual el pasado, si fuera, ¿no? Bueno, pues entonces tendremos que adquirir un hábito de respirar nutritivamente, conscientemente en el presente, ¿eh? Así que, bueno, pero ya te digo, teniendo el foco en el presente, y si es cierto, y me lo vais a decir, es que a mí me ha pasado eso y eso todavía a día de hoy me afecta. Perfecto, yo no te estoy diciendo que no te afecte el pasado, te estoy diciendo que hagas un ejercicio de gestión del pasado, por ejemplo, y que no estés continuamente acordándote de lo que pasó hace diez años, ¿eh? Cuando aquella persona, pues, no sé, pues te abandonó o lo que sea, por ejemplo, ¿vale? Oye, que sí, que hay una herida ahí que trabajar, bueno, pues se trabaja, ¿no? Tienes un ego para, que te va a tener muy entretenido, muy entretenida para poder trabajar, porque te va a ir dando un montón de señales, ¿no? Cuando alguien de alguna manera también se ponga en esa situación de abandonarte, o que te acite de la sensación de que te abandonan, ¿no? Bueno, pues se trabaja y ya, y ya está. Y esto, yo lo estoy simplificando aquí mucho, pero evidentemente, no me malinterpretéis, esto, evidentemente, requiere esfuerzo, a veces requiere de un proceso terapéutico, como he dicho antes, ¿no? Bueno, pero bueno, sobre todo, permanecer conscientes del presente, porque la verdadera batalla está en el presente, está en, bueno, y el verdadero gozo, también, que esto lo voy a decir después, ¿no? El verdadero gozo de superarse a uno mismo, ¿no? De sanarse a uno mismo en el presente, ¡buah! Esto es una verdadera maravilla. Bueno, y la razón número 7, te la acabo de comentar hace unos segundos, está precisamente en el hecho de aprender a disfrutar de la vida. Esto es súper, súper importante. ¿Por qué? Bueno, pues porque no eres más fuerte espiritualmente cuanto más resistes el dolor, ¿no? Ni muchísimo menos. Esto es una visión muy antigua. Estás en el presente y eres fuerte espiritualmente en el presente cuando te atreves a gozar las pequeñas cosas de la vida, ¿no? Cuando aprecias lo maravilloso de la vida. Cuando también eres capaz de ir más allá de tu dolor, ¿no? Y reconocer que hay cosas que merece la pena disfrutar, ¿no? Todo en la vida va a ser aprender y va a ser enfrentarse a los procesos, ¿no? Parece como que eso genera mucho esfuerzo, ¿no? Y cuesta trabajo. Sí, ya tendremos tiempo, ¿no? De hacerlo en nuestro día a día. Pero, no sé, desde la conciencia de tengo que aprender a disfrutar del presente, vivir el presente, gozar divinamente el presente. Estoy en la vida también para aprender a gozar todo lo bueno que hay en cada experiencia. Y esto muchas veces se nos olvida. ¿Cuántas veces, no sé, te has flagelado ante una situación, por ejemplo, antes de reírte de ti mismo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esto es una prueba, ¿no? que yo considero que es muy importante, ¿no? El hecho de aprender a, no sé, a restarle importancia a las cosas, ¿no? Y aprender a reírse de uno mismo. Es que, bajo mi punto de vista, es una clave que necesitamos instalar, ¿no? Bueno, pues mira, pues es que, fíjate, ya me ha pasado otra vez lo mismo, fíjate, no sé, es decir, o ya estoy en el mismo rollo, ¿no? Y aprender a ir más allá de los enredos, ¿no? A los que muchas veces, bueno, pues nos sometemos, ¿no? Así que, bueno. Claro, todo esto no implica, evidentemente, que, bueno, que las cosas no te duelan. Es decir, no te estoy aquí animando a que seas una persona absolutamente superficial, que te dé todo igual, ni muchísimo menos. Pero creo que aprender a reírse de uno mismo, ¿no? En los momentos de tensión o en los momentos de mayor oscuridad, creo que aporta una, bueno, o sea, aporta una fuerza al proceso de sanación, por ejemplo, ¿no? Y aporta fuerza porque esta es una de las señales de que eres espiritualmente poderoso, poderosa. Así que, bueno, si te atreves a ir más allá de tu dolor y ver la vida también como una oportunidad de disfrutar cada instante, ya verás cómo vas a tener un proceso de conciencia absolutamente genial. Bueno, chicos, chicas, ya está aquí el vídeo de hoy. Espero que hayáis aprendido también un poquito más acerca de todo este tema del despertar espiritual, cómo lo estamos gestionando, lo estamos gestionando de una manera consciente, tenemos fuerza para sostenernos en el proceso. Bueno, espero que este tema os haya resultado también muy, muy, muy útil. Por favor, déjame en los comentarios si realmente quieres que siga hablando de este tema, de este y otros otros temas. Y nosotros nos vemos en el próximo vídeo aquí en el canal de la Escuela Online de Neumología del Talento. Os mando a todos y a todas un abrazo, ¿vale? Venga, chao, chao.